Bueno, le decíamos que el ex embajador Doni Santana Cuevas abusaba de su hijastra por las tardes mientras su madre trabajaba. Este y otros datos se revelan en el informe psicológico forense realizado por el Inasif a la menor. Maylen Reyes nos amplía. El documento de 13 páginas declara datos contundentes del hecho. El mismo se evidencia como la madre tardó en presentar la denuncia de violación de su hija por parte de su esposo. Aún cuando los centros educativos donde estudió la menor le habían manifestado la situación. Pero además, como Santana Cuevas habría llamado a uno de los centros a pedir que no interveniera en los hechos porque le estaban haciendo daño a su familia. La madre de la menor presentó formar querella contra su esposo el 13 de marzo pasado, dos años después de enterarse a través del colegio donde estaba la menor y la que retiró del mismo posteriormente. Pero se vio precisada a denunciar a su esposo por la presión que le hizo el centro educativo donde estudia la menor actualmente, el cual le daba un día para querellarse contra su esposo. Según el informe, la madre no quería denunciarlo para evitar escándalos. El comportamiento de la menor dio pie a que el colegio se diera cuenta de lo sucedido. Su testimonio a la maestra fue desgarrador. Maylen Reyes, CDN